El Amor Me Quema El Amor Me Quema La Música Suena La Noche de Cristales Beleza El Fela El Amor Me Quema La Música Suena La Noche de Cristales Beleza El Fela Omalea Simpala Omatela noce sapa 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 I have a reason to let you cry Let you cry I can't forget when you said goodbye My, 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 my I'm like a bird flying in the sky In the sky I see your heart telling me a lie My, my, my El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza ercela El amor me quema La música suena La noche de cristales Beleza ercela Oh, malea simpala Oh, matelano de samba 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 Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Oh malea sin pala, oh matela no te samba El amor me quema, la música suena La noche de cristales, belleza el cela El amor me quema, la música suena La noche de cristales, belleza el cela Oh malea sin pala, oh matela no te samba El amor me quema, la música suena La noche de cristales, belleza el cela Oh malea sin pala, oh matela no te samba Oh malea sin pala, oh matela no te samba Oh malea sin pala, oh matela no te samba Oh malea sin pala, oh matela no te samba I have a reason to let you cry, let you cry I can't forget when you said goodbye My, my, my I'm like a bird flying in the sky, in the sky I hear, oh my, 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 my El amor me quema, la música suena No la noche de cristales, belleza el cela El amor me quema, la música suena La noche de cristales, belleza en celda Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Me gusta siempre tu amor, me gusta lo mejor Oh malea sin pala, oh matela no te zampa